Sé que te vas Más te aseguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas Más te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo ese mecer Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás, yo no sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que recuperar Y esta es la cumbia con sabor y simplemente De los pinkies Sé que te vas Más te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo ese mecer Te arrepentirás, yo no sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que te pude dar Te arrepentirás, yo no sé Tú me buscarás al mirar la verdad Sé que no existe otro amor similar Al que te pude dar Te arrepentirás, yo no sé Música 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 Música